Menos mal que usted habla de religión, y habla por cierto muy mal de religión, y dice usted que es ateo, es lo que le toca. Lo humano ha de cuidarse en su totalidad, y lo que no se puede cuidar porque somos limitados, lo dejamos ahí. Es una zona virgen que tenemos, la cuidaremos si podemos o si no, no. Pero todo lo que se te pida, lo has de tener cultivado, y ahí podrás hablar y actuar con él. En síntesis, por tanto, hay que recoger al hombre actual, que también va por ese camino, y meterlo en su propio interior, en el interior que significa, en aquella profundidad, donde nacen las relaciones humanas bien llevadas, controladas por el amor. Lo más grande que puede hacer al hombre es amar, y por esto Cristo dijo, conocerán que sois míos en que os améis, lo cual quiere decir, en que seáis hombres hasta las profundidades. No hay más. Cristo no puso otro mandamiento. Bueno, no es un mandamiento, es una forma de ser que nos enseña. No hay más. Bueno, pues perdamos tiempo enseñando al niño lo que es ser hombre, y sobre todo lo que es amar. Como nuestra sociedad de hoy no ama, por esto estamos en un ateísmo mundial. Y por esto la forma de vencer el ateísmo mundial que nos molesta, es vencer el desamor que nos corroe por dentro. Empecemos a amar. Así que el segundo punto, espero que se explique. Hemos de hablar de él, o reservan las oposiciones para el final. Número tres, si de verdad hemos entendido que ser cristiano no es nada diferente de ser hombre. Segundo, y en repetición por tanto, si no son las prácticas por donde hay que empezar, sino por el amor que es la profundidad del hombre, entonces resulta que hay una pregunta y es, bueno, y una vez que supongamos que el hombre está encaminado por el amor, nunca lograremos el final. Pero ya el niño ha entendido que si lo primero hay que amar, y por tanto esto se traduce inmediatamente en un comportamiento con los compañeros, etc. Muy bien. Una vez que ha entendido esto, ¿vienen las prácticas? Sí, unas prácticas. Unas porque digo, no insistan demasiado en los cinco mandamientos que son medievales, 1215, y que además posiblemente el año 2000 no existirán, existirán otros en todo caso. Ahora no hay que insistir demasiado en los mandamientos. Ya dije una vez, muy sospechoso, que los que nos llamamos cristianos, tanto padres de familia como educadores, cuando un niño no practica, nos llevamos las manos a la cabeza. Mira, el animal este, ¿qué sabrá él? Que deja la misa a los dos amigos, idiota. Si todos en familia llevamos 200 años yendo a misa, tus abuelos, tus abuelas, tus padres, tu madre, y ahora tú guapo de 15 años, tú ahora has descubierto que no hay que ir a misa, eras animal. Y así le decimos. ¿Qué tienen que ver las prácticas religiosas con el amor? Digo, cuando el hombre camina desde el amor y ha descubierto el amor, las prácticas religiosas vienen, pero vienen, dejen ustedes lo mandado, que digo que está evolucionando, por si alguno tiene escúpulos. Quiero decir que los cinco mandamientos, que los cinco obligan bajo pena de pecado mortal, 1215, no hay que alarmarse tanto, porque ustedes se alarman, porque los niños no van a misa, pero no se alarman de que ustedes no cumplan ningún otro de los otros cuatro. Ni yo. Nos compensamos todos una vez cada año. Comulgamos todos una vez. Esto está mandado bajo pena de pecado mortal. ¿Cómo ir a misa los domingos? Igual. ¿No hay nadie aquí que no haya comido un jamón en viernes de cuaresma? Ayuno y abstinencia. Y el último, pagar diezmos y primicias. ¿Quién de ustedes ha pagado una décima parte a la iglesia? Menos mal, claro, lo recauda Hacienda y lo van a repartir entre los curas, por lo visto, pero... Pero, claro, ¿qué es lo que toca? La gente se queja y dice, no, pues, puedes estar contento. Los medievales, nosotros, teníamos mandado pagar diezmos y primicias a la iglesia. Un diezmo es décimo, es la décima parte. Muchos, ni Hacienda le dan la décima parte. Pues a la iglesia le dan la décima parte. Más las primicias. Claro, como era una cultura agrícola, el primer cerdo que nacía, el primer buey que nacía, el ternero que nacía, la primera gallina, todo esto se daba a la iglesia. Y el primogénito muchas veces de la familia, el hijo. ¿Pero se han cumplido? Esto es pecado mortal. Los que no lo hayan cumplido, pueden confesar, esto es pecado mortal. Entonces, ponlo al revés. O sea que nadie ha anulado este mandamiento. Y tan tranquilo, nadie le paga a la iglesia al décimo. Ah, pues es igual este mandamiento. Es igual. Y fue proclamado el mismo día, el cuarto concilio de Letrán, por Inocente III, fue proclamado este quinto mandamiento, el mismo día que el de ir a misa los domingos, viene igual. Y usted que no paga diezmos a la iglesia, se horroriza de que su hijo no vaya a misa los domingos, es igual. Y usted que por un pequeño compromiso, come carne en viernes de cuaresma, se horroriza de que su hijo no vaya a misa los domingos, si el pecado es igual. Y usted que comulga cuando puede, se horroriza. Oye, de los cinco mandamientos, ¿qué queda? El de ir a misa los domingos. Curioso lo que hemos pertrechado en él. Ahí nos han seguido. ¿Por qué? Hombre, porque en la Eucaristía, porque ahí... No, tú ya dirás lo que quieras. Hablamos de la obligación. O los cinco en bloque, o no hay para qué cumplir ninguno. Con ello estoy diciendo que lo importante no es esto, sino esto. Cuando niños, en el camino del amor, las prácticas nacen solas, que es lo que hacemos todos. A lo mejor no cumplimos los mandamientos, pero sales a la calle y ves un pobre y dice, mira, hoy estoy de humor, mil recetas, valiente práctica. O a lo mejor dice, mira, esta tarde es una tarde muy bonita, está saliendo el sol, yo quería irme, pero tengo un amigo en el hospital, a la le dedicaré la tarde. Toma, otro va a misa, el domingo también hará bien, pero ves por dónde van las prácticas. O a lo mejor tú mismo, que tienes una etapa de cascarrabias, que lo haces pasar mal a toda la familia. ¿Por qué no dices, a ver si este fin de semana me angelizo y les doy miel a todo el mundo? Ana, mira qué práctica cristiana. A lo mejor vas a misa los domingos, pero la gente al lado, y tú me dirás, mamá, ¿qué te pasa? Si estás hecha un cielo. Ana, mira, y no vas a misa el domingo, es el amor. Cristo no lleva a misa los domingos, y María Santísima tampoco. ¿Vale? Pregúntenle ustedes por qué, y a ver si son cristianos. Por eso lo entendemos una vez. Claro que hemos de cumplir con prácticas, aunque sean de la Edad Media, pero las prácticas vienen de aquí, nacen del amor, o no significan nada. Y último punto, había puesto cuatro, pero no quiero alargar. Bueno, podríamos hacer una cosa. Vamos a descansar. Recuerden que el tema de la lección era el vocabulario, evidentemente catequético, para el mundo futuro, para los años que vienen. Y como ven, hablamos de un vocabulario que es a la vez una serie de conceptos, puesto que no se trata de hablar. Hablar es fácil, sino que se trata de saber lo que contiene el lenguaje que usamos. Hemos dicho que el primer contenido esencial, sobre todo para el futuro, es eterno, es de siempre, pero hoy insistiremos en la formación cristiana, diciendo que lo que interesa es el hombre, y que interesa tanto el hombre que Cristo vino a decirnos quién es. No a ponerle pisos por encima, sino a decirnos quién es. Destapó al hombre. Ser cristiano no añade nada al hombre, sino que lo destapa y lo promociona. En segundo lugar, vimos que hemos pasado de un mundo organizado, socialmente cristiano, o cristianamente social, con unas prácticas que nacían como las políticas de hoy, nacían de una esencia cristiana que empapaba el mundo. Estas prácticas eran lo primero que se enseñaba, porque el hombre vivía en la sociedad y debía regularse y comportarse con unas reglas de la sociedad. Pero estas prácticas son secundarias, pues lo esencial en el cristiano y en el hombre, siempre coinciden las dos cosas, es el amor. Uno no puede ser cristiano, sino sabe amar, y amar es darse, esto está explicado, amar es darse, sobre todo este se, no tanto dar, no tanto dar, cuanto darse. Está claro que no hay una limosna y es un acto de amor, se supone, pero lo más difícil es darnos, dar, por ejemplo, nuestro tiempo, nuestra ilusión, hacer, como he dicho antes, una fuerza sobre nosotros mismos, estás de mal humor y enseñas tu mejor cara durante todo un día, porque esto es darse de verdad. Y el hombre realmente ama no cuando da lo que tiene, sino cuando da lo que es, darse, entregarse a los demás. Y entregarse a los demás, evidentemente, lo veremos ahora, sin fronteras y sin reservas. Justamente Cristo nos enseñó que el amor es un amor que no debe pretenderse, tan desprendido, tan desinteresado, que no pretende respuesta. Por eso decía Cristo muy hebreamente que hay que amar a los que no pueden pagar. Entonces, a los que pueden pagar no hay que amarlos, a los ricos no hay que amarlos. No significa esto en hebreo, ¿eh? ¿Cuántas veces los hebraimos han sido mal traducidos? Muchos ricos no pueden pagar. Y de hecho, si de verdad, cuando amas, amas de verdad, nadie puede pagar. Esto es fundamental. Un amor que se produce en actos que pueden ser pagados, poco amor es. Si amas de verdad, nadie puede pagarte un acto de amor. ¿Cuánto vale? Lo que pasa es que vemos en rastreramente actos de amor que con mil pesetas quedan muy bien pagados. Muy poco amor. Por poco amor que pongas en lo que hagas, no basta el dinero del mundo para pagarte. ¿Se acuerdan de aquella monja misionera? Se cuenta mucho, es un ejemplo, pues muy bonito. Una misionera que se dedicaba a los leprosos y fue no sé quién, señora, una princesa inglesa a la leprosería y vio a la monja que se dedicaba con todo cariño a los leprosos y le dijo la princesa a la monja. Eso que hace usted, madre, no lo haría yo por siete millones al día. Y la monja dice, ni yo tampoco. Ese es el acto de amor, ni yo tampoco. Se trata de darse, pues, y cada uno sabe lo que significa, pues, que estamos en las bodegas íntimas del hombre, que es donde el hombre es personal. Esto lo añado de propina, pero también se sabe ya. Donde el hombre es personal es irrepetible. Donde yo puedo coincidir con los otros es en lo superficial, ¿no? Puedo hablar más o menos como otro, escribir como otro, moverme como otro, reír como otro, pero hay una zona dentro de mí, la más profunda, que es el origen de mi personalidad, donde yo soy persona. Y la persona es irrepetible. Lo que yo soy no se ha dado nunca en la humanidad, ni se dará ya nunca, ni se está dando en los cinco mil millones que estamos. Nadie es como yo. Si yo soy como toca, si yo soy puro superficial, sí, a lo mejor tenga repeticiones o dobles por ahí. Pero donde yo soy yo de verdad no estoy repetido. Bueno, pues, en esta zona donde yo no estoy repetido y que se llama la persona, en esta zona nace el amor. Esto quiere decir que si amamos de verdad, nadie ama como el vecino. Y por tanto, el amor tiene producciones exteriores irrepetibles si es amor de verdad. Por tanto, si donde tú haces acciones de amor que lo pueden ser y que digamos que son repetibles, pues estás en zonas superficiales del amor. Cambio, cuando de verdad te das como una opción vital, por ejemplo, o un gran dominio de sí, o un gran desarrollo de tus posibilidades, entonces estás siendo tú de tal manera que nadie puede repetir por ti lo que tú estás siendo. Esto se llama el amor de verdad. Y por esto, ahora viene el tema tres, que es el carisma. Estamos a las puertas de una iglesia carismática, evidentemente. Pondré aquí al lado iglesia para recordar el tema. Estamos demasiado acostumbrados en una iglesia de prácticas que es una iglesia social a que el cristianismo sea monocorde en la producción cristiana. Lo digo más claro. Estamos acostumbrados a ser cristianos socialmente de forma que los cristianos nos producimos repetidamente o muy semejantemente. Tú eres cristiano como yo, eres, quiero decir, te produces, ¿no? Tú actúas cristiano como yo y como el vecino y como el otro. Esto proviene de una sociedad cristiana, de unas prácticas. Por esto nos atrevíamos a juzgar. Decíamos, como los cristianos vamos a misa, este que no va a misa no es cristiano. Claro, esto proviene de las prácticas, de una sociedad organizada. Es como si tú dices, pues como los socialistas somos así, este no es. Se usa demasiado esta dirección de muestra lo socializado que estaba el cristianismo que en este aspecto es malo. Claro que es social, la iglesia es una sociedad, evidentemente, lo diré ahora. Pero digo que estaba tan socializada la iglesia que veo que es muy frecuente cuando se habla de la iglesia, sobre todo cuando uno habla carismáticamente de la iglesia como lo voy a hacer ahora, que la gente se alarme un poco y te diga, pero vamos a ver, los cristianos constituimos la iglesia, sí. La iglesia es una sociedad, sí. Entonces, los que estamos en esta sociedad hemos de aceptar las reglas de juego. No. Eso, reglas de juego, vale para la sociedad política o para el real sociedad o para lo que quieras, ¿no? Pero para la iglesia, no, no hay reglas de juego. Más que una. Y es que no hay reglas de juego. ¿Por qué? Porque el amor si es auténtico y nace en la profundidad de cada uno, nace en aquel lugar donde cada uno es cada uno y donde no se repite. ¿Cómo puede haber reglas de juego? Lo traduzco más vulgarmente. Si yo digo, esta señora no es cristiana, pues yo voy a ser como ella. Ya que una perfecta regla de juego. Uno de los dos se está equivocando ya. Mira qué regla de juego. O al revés, como he explicado antes, para mí ser cristiano ha significado no casarme. Como ustedes son casados, me río ustedes, no son cristianos. Anda. Y cuidado que repito que no se trata de superficiales, se trata de contraposiciones, ¿eh? Casarse y no casarse. Es contrapuesto. Y es igualmente cristiano. No casarse, ¿qué casarse? La contraposición. Fíjate por dónde va el tema del amor. Entonces, repito, cuidado que venimos de una sociedad que se está muriendo y debería estar muerta ya en nosotros, para bien, porque nace otra, en la cual el comportamiento social nos invadía tanto que aún ahora los cristianos tienen problemas con la cuestión de las reglas de juego. No hay unas reglas de juego. Bueno, pues si yo entro en la iglesia he de aceptar las reglas de juego. En primer lugar, no es un juego y en segundo lugar no hay reglas. Más que esta, que no hay reglas, que cada uno tiene su amor y su amor le dice cómo ha de producirse. Y esto se llama carisma. La iglesia es carismática. El carisma, desde el principio de la iglesia, como he puesto la iglesia para recordar, pongo aquí la contraposición, que es la jerarquía. La iglesia se debate como toda realidad humana tranquilizante de conciencia a continuación. Es que la iglesia es una realidad humana, sí, la iglesia ha sido fundada divinamente, por tanto, la iglesia es de institución divina, Cristo. Pero la constitución no la es cita, lo que lo constituye es humana, somos nosotros, ¿vale? Cuando la iglesia como sociedad está constituida por humanos, lo que la iglesia es una realidad humana, esta realidad humana como toda sociedad y realidad humana se debate entre dos polos que en una oscilación. Y los dos polos desde los primeros tiempos del cristianismo son la jerarquía y el carisma, polos contrapuestos. La iglesia se debate entre los dos polos. Hay épocas en que la iglesia está tremendamente organizada, es jerárquica. Y la jerarquía prácticamente es la iglesia, que es lo que hasta hoy ha sido verdad. Cuando la gente se topa con un cura, si la gente está de mal humor, ya les peta al cura, doy fe. Dicen, ¿pero qué hacéis la iglesia? La iglesia son yo. ¿Qué hacéis? El que habla es cristiano, pero dice, ¿qué hacéis? Y aquí, una concepción de iglesia jerárquica. La iglesia son el Papa, los Obispos y los curas. Y no solamente se lo creen ellos y lo explotan, sino que lo que se lo creen los que no son jerarquía y también lo dan por hecho. El polo contrario de la jerarquía de la iglesia hecha por la jerarquía es el carisma, que ahora está invadiendo la iglesia, gracias a Dios. Desde subterráneos, ¿eh? Piensen, por ejemplo, la iglesia subterránea americana, underground church, o, por ejemplo, estas iglesias nucleares, semiclandestinas, pero llenas de vitalidad, que todos conocemos en núcleos muy conocidos. Esto es providencial, esto es carisma. ¿Qué es carisma? La definición teológica de carisma es muy fácil. Carisma es un don, es un regalo, no lo engendra uno, Dios lo da, es un don, don un, es un don de Dios a la persona, pero cuidado, pero, ¿ven ustedes? Ya lo que digo, a la persona, no a la oreja de uno, ni a la mano de uno, sino al subterráneo más, lo que es un don de la de uno. O sea que el carisma, el don de Dios, te pilla por la personalidad. Repito lo del amor. Cuando tú haces un acto desde tus profundidades, no es pagable ese acto, el oro del mundo no basta. Bueno, pues en esa profundidad te pilla el carisma. Dios entra dentro de ti y perfora hasta la profundidad, donde hay el petróleo de la última realidad, donde tú eres tú. Este carisma pilla a la persona, donde es un don de Dios hecho a la persona. Y este don de Dios hecho a la persona es para el bien de la sociedad. O sea, que una vez que Dios ha entrado dentro de ti, el carisma, la irradiación del carisma empapa a la sociedad. Esto no tiene control de ninguna clase. Y debe saberse, como provenimos de una iglesia muy social, de prácticas, venimos de una iglesia jerárquica. Y así como la gente es capaz de decir que hacéis los curas, también sigue diciendo, por ejemplo, vamos a ver, y en el despiste de la iglesia de Dios, ¿qué hace el Papa? Porque no la golpeen, dicen, porque no la golpeen. La pregunta más eclesial es la siguiente, ¿y qué hacen los cristianos con el Espíritu de Jesús que tienen dentro? Porque tampoco se les ve. Y es más importante para la iglesia el carisma que la jerarquía. Lo que pasa es que la jerarquía tiene el poder, y el poder tiene muchas posibilidades, ¿eh? Claro, esto es lo malo. La razón sin poder no hace nada. El poder sin razón hace lo que quiere. ¿Sí? Claro, y la jerarquía es el poder en la iglesia. Y cuando la iglesia acentúa la jerarquía, acentúa el poder y se aleja de ser la iglesia de Cristo. Porque Cristo dijo, justamente, ¿habéis visto como los que mandan se sirven de sus súbditos y los explotan? Vosotros no lo haréis así, sino que el que manda entre vosotros es un servidor. Esto quiere decir que en la iglesia toda jerarquía está debajo de los demás. Es un servicio. Cosa que no acabamos de entender. Es decir, que cuando los cristianos invocan el Papa hacen muy mal. Lo que han de hacer es entender el espíritu en su propio corazón. Cuando los cristianos hablan de la iglesia jerárquica hacen muy mal. La iglesia jerárquica es el último peldaño de la iglesia. Donde un creyente es menos creyente es en la jerarquía. Por encima de la jerarquía hay mil zonas de creencia mucho más densas que la jerarquía. Cristo la maldijo a la jerarquía. Cristo lo tomó con los fariseos y los publicanos. Fueron los dueños del poder los que mataron a Cristo y los que le matarían si volviera. Porque hemos hipertrofiado el sentido del poder de esta manera. Por lo tanto, hay que enseñar en la catequesis, quizás sin dinamitar nada, yo dinamito demasiado, ya lo sé, tengo vocación de dinamitero, pero como Dios nos guía de la mano no permite muchos excesos. En la catequesis no hay que dinamitar nada porque además los jóvenes no entenderían esto bien, pero sí enseñarlo al revés. No dinamitar la jerarquía pero insistir en el carisma. ¿Qué es el carisma? Todo cristiano en su corazón, en la última bodega, tiene un don de Dios que San Pablo, como saben los corintios, enumera perfectamente. El don de consolar, el don de previsión, se llama el don de profecía, que los cristianos antiguos amaban los profetas. Se levantaba en la sesión o en la iglesia uno que decía tengo una palabra que decir en nombre del Espíritu y hablaba. Y estaba el obispo el jurado, escuchando, el profeta. Hoy empieza a haber profetas. Ustedes conocen a Juan XXIII un profeta. La madre Teresa de Calcuta es una profetisa con todos los vuelos además. Es un don y un don personal. ¿Ven cómo les nace del alma? Juan XXIII no hacía nada, no tenía que componerse mucho para que le naciera el río de la profecía. Bastaba con sentarse y le veías. Le nacía la profecía. La madre Teresa no tenía tampoco que situarse mucho o ponerse en un trono o ir a las cortes para no, va por la calle y derrama profecía. Ese don, ese u otro, el carisma, lo tenemos todos los cristianos. Y la iglesia se construye, cuidado que esto es muy bueno, siglo I, San Ignacio. La iglesia se construye con los dones, no con la jerarquía. La jerarquía no construye nada. Es fácil el chiste, más bien destruye. Una iglesia perfectamente jerarquizada y sin carisma no sería la de Cristo. Una iglesia carismática y sin jerarquía sería la de Cristo. Y de hecho la iglesia no se organizó en jerarquía hasta finales del siglo I. Entonces, sin dinamitar, hay que enseñar al catecúmino a estudiar los propios dones y sabe que estos dones que están en la persona que Dios ha dado a la persona son para la construcción de la comunidad. Si nuestra comunidad cristiana está pasándolo mal, como hoy en día lo pasa mal, es porque los dones, los carismas de cada uno no afloran. No es culpa de la jerarquía. Claro que la jerarquía en una iglesia débil de carisma se vale del poder y aplasta. Lo decía San Pablo, no apaguéis el espíritu y lo decían los obispos cuando oscuras. Cuando viene un carisma, por ejemplo, un profeta y va diciendo cuidado que los obispos no son los mejores. ¿Qué hace el obispo? Apaga la vela y dice, no, que se calle. Pablo decía, no apaguéis el carisma a la jerarquía. No la apaguéis. Es como una vela encendida en la iglesia que ilumina todo y si la luz os daña los ojos es que los tenéis sucios. No apaguéis el carisma. Eso es fundamental. Bueno, pues hay que provocar el nacimiento del carisma y el análisis de cada uno para adentro. ¿Qué puedo aportar yo a la iglesia de Dios? Tengo el don de lenguas. La pongo a servicio de los demás. Tengo el don de la consolación. El don de la profecía. Que lo mejor es de un día. Me siento inspirado y siento que tengo que decir tal cosa. Al lucero del alma. Cantas al lucero del alma. Tengo el don del doctorado. Sé yo enseñar. Enseña. Tengo el don de la paz. De la pacificación. Venga, derrama la paz. Quizá podría terminar esta primera parte del carisma con un sermón de San Gregorio Magno que me gusta citar y que cito demasiadas veces y ya no se probó. Decía San Gregorio, muchos de vosotros, queridos hermanos, se quejan de que los carismas eran evidentes y brillantes en la iglesia primitiva. San Gregorio del siglo VII. Y creen que hoy en día no hay carismas para nosotros. Claro, los apóstoles, el apóstolado es un carismán que bien lo hacían y aguantaban lo que fuera. Ya en la primera hora aguantaban la hoguera y los leones y hacían profecías. Pero nosotros, ¿y tú has tenido? La parroquia, cada día lo mismo, el cura dice siempre lo mismo. ¿Qué carisma hay? Y dice San Gregorio, ¿vos equivocáis? ¿Os equivocáis? En la iglesia primitiva que era un arbolito pequeño, pues Dios la regaba con carismas muy evidentes que llevaban la atención y que son los que echáis de menos vosotros. Pero una iglesia ya crecida como la nuestra del siglo VII o como la del siglo XX, Dios tiene otros carismas para el árbol ya grande. No son tantos riegos que se vean tanto, sino carismas mucho más secretos. Y citaba los siguientes que fíjense aquí. Por ejemplo, ¿tú crees que no es carismática una madre de familia que dedica su día en silencio a sus hijos sin cansarse ni descomponerse jamás? Eso es carisma. Esto quiere decir que las madres que no se comportan bien con sus hijos están matando un carisma y luego, claro, que la jerarquía intervendrá porque como no hay carisma, al haber fuerza, es la respuesta. Donde no funciona el espíritu, funciona el poder, evidentemente. Y es lo que está pasando en las políticas del mundo actual. El poder es poderosísimo, claro, porque el mundo está descompuesto. Si todos fuéramos honrados y limpios, el poder no intervendría. Ni podría intervenir. En la iglesia de Dios hay mucho poder hoy porque no hay carisma o porque no lo desplegamos. Decía San Gregorio, pues, ¿qué opinas tú? ¿Y qué opinas tú de una... Él hablaba de las viudas, entonces era hoy diríamos la geaconista, los que operan, de una viuda que se pasa los días en el silencio, en el hospital, cuidando enfermos, sean los que sean los enfermos, sin jamás quejarse ni pedir nada a cuentas. ¿Qué opinas de este carisma? ¿Y qué opinas del carisma de un niño pequeño que cada día viene educado por sus padres, se va a la escuela, aguanta la escuela durante nueve meses, los nueve meses son míos, los de San Gregorio, y aguanta durante todo el año aprendiendo en paz y en silencio lo que será su futuro para el día de mañana. ¿Qué opinas de este carisma? Y así sucesivamente. De aquí que lo hacemos cada uno, si lo hacemos bien, es un carisma que realmente ustedes supongan que todos los estudiantes tienen el carisma y lo ejercen de estudiar. Los padres y madres de familia, carisma de dominar bien la familia, gobernarla bien y lo ejercen. Los gobernantes de políticos ejercen el carisma de gobernar bien. Los pobres, el carisma de llevar la pobreza con elegancia. Los ricos, el carisma de distribuir su riqueza para bien de todos los demás. Este mundo no necesita gobierno, está la paz, ya. Y viene del carisma. Por eso repito que, insistiendo así en los educandos, aparece el carisma que va apareciendo ya y que es la solución y el contrapeso de la jerarquía que está hoy hipertrofiada. Y que sugiero a los mayores, sobre todo cuando enseñen que no invoquen tanto la jerarquía. Jesucristo no le ha dado atribuciones a la jerarquía más que la de servir a la iglesia. No de aplastarla con el poder ni de gobernarla en el sentido de que el Papa diga allí hay una luz que me deslumbra, que la apaguen. Eso no lo puede hacer la jerarquía. No lo puede hacer. No apaguéis el espíritu. No invoquen ustedes la jerarquía. Y cuando el niño dice ¿y por qué el Papa? Mira, guapo, antes que el Papa has de intervenir tú, que tiene más importancia que el Papa. Ahora has dado en el carisma. Antes que los obispos que parecen bastante despistados incluso en sus conferencias episcopales, estamos los cristianos de cada sección o de cada casa, de la domus, de cada uno, siendo carismáticos y expandiendo el don de los. Así que la iglesia se debate entre carisma y jerarquía. Cuando el carisma falla se afirma excesivamente la jerarquía, pero cuando el carisma crece, automáticamente la jerarquía decae. Claro que está, pero no actúa tanto porque las cosas funcionan luminosamente y van bien. En vistas al año 2000 hacia el futuro al cual caminamos, la iglesia, sobreval quería decir la última palabra, esta iglesia que durante toda su historia de 20 siglos y en el futuro se debate, hostila y pendula entre estas dos realidades, está claro que la iglesia de Dios, ya lo vio el padre Rahner antes de morir, la iglesia de Dios del futuro, de este futuro inmediato, es carismática. Esto está claro. Por tanto, les anuncio y anuncienlo ustedes sin gritar demasiado, les anuncio que cada vez veremos que la jerarquía actúa menos. No hay peligro porque si se empeñara en actuar, Dios hará que no pueda, no se preocupen, Dios gobierna. Ya que es inútil, es como las cosas automáticamente se arreglan desde dentro. Por tanto, la jerarquía actuará cada vez menos y cada vez los cristianos se refugiarán menos en la jerarquía. He citado casos que espero que ustedes se van a corregir, pero quiero citar algunos otros. Por ejemplo, estos de cristianos fosilizados. Pero no es dogma de fe que existe el infierno, jerarquía. Lo que es dogma de fe es que tú tienes carisma para apagarlo. Eso es dogma de fe. ¿Por qué no lo invocan? Pero no ha dicho el Papa que cualquier niño pequeño en el reino de los cielos sabe más que el Papa. Eso es de Jesucristo, Porque estos ven el rostro de Dios. Lo único que no es nosotros. Tienes carisma limpio y eres en tu corazón un niño disponible y desnudo, como he dicho. Estos ven el rostro de Dios. Cosa que jamás se ha dicho de ningún jerarca. Si el Papa es niño, ve el rostro de Dios. Por ser niño, no por ser Papa, ¿eh? Que quede claro. Y si el Papa es cristiano, de verdad, es cristiano, ¿por qué es cristiano? No por ser Papa. Ser Papa no añade nada al ser cristiano, más bien estorba. Es un tremendo peligro gobernar. Un tremendo peligro porque lleva a la desacración del poder en la cual estamos caídos, no cayendo, caídos. Digo, por tanto, que insistamos en que la Iglesia viene, va viniendo hacia el futuro por el camino del carisma, que cada vez veremos menos actuaciones en la jerarquía y que, por tanto, aunque hablemos de la jerarquía, que es una realidad de la Iglesia de Dios, hay que hablar a la juventud y prepararla para que no espere grandes decisiones de la jerarquía. La Iglesia se corrige, se reforma desde abajo por el carisma de cada cristiano puesto a disposición de la construcción de la comunidad. Por tanto, insistiremos cada vez menos en la jerarquía y cuando alguien la invoca entre los niños, entre los educandos, hay que no le des tanta importancia. No denigrarla, pero quitarle importancia. No le des tanta importancia. Toda la jerarquía de la Iglesia no te puede salvar. Fíjate si es débil. Y en cambio, tú te puedes salvar a ti mismo. Toda la jerarquía de la Iglesia no puede mandarte al infierno. Aunque te mande, no te puede mandar. Tú sí puedes acabar en el infierno. Dejemos el infierno en lo que significa. Esto es lo que es decir. Entonces, última palabra que hay que decir para terminar el curso es que si esto es así, si el futuro de la Iglesia va hacia una carismatización de la Iglesia cada vez más progresiva y hacia una correspondiente y paralela de jerarquización de la jerarquía, está claro que lo que hemos de hacer es formar el carisma. Y el carisma, ¿cómo se forma? Por eso ya lo he dicho otra vez, cada uno tiene a Dios en el corazón, el ser del hombre desarrollado, el corazón del corazón es el amor, el hombre por tanto que se sabe dar es el carismático y este amor no tiene jaula. ¿Quién le puede poner puertas al desierto? ¿Quién? El desierto es decir la inmensidad, el amor es la inmensidad, no hay barreras posibles ni puertas posibles y la jerarquía evidentemente no las pondrá ni las puede poner. Esto quiere decir que estamos entrando en un mundo síntesis de todo donde la conciencia es definitiva. Así como hasta ahora en un mundo jerárquico lo que mandaba era la ley, la jerarquía produce ley como ustedes saben legifera, lo de la misa del domingo, el cristiano en un mundo jerarquizado se gobernaba por la ley y esto puede tanto que ahora invocamos la ley, reglas de juego, no es obligatorio ir a misa los domingos, no es obligación consarse, no es obligación aceptar todos los dogmas de la iglesia, esto es la ley, lo cual es verdad en el mundo jerarquizado pero en un mundo carismático donde el amor es el que funciona y el amor no permite cuadrícula de ninguna clase entonces el ser del hombre se produce con libertad a través del amor no a través del desamor ni del gamberrismo está claro a través del amor se produce en conciencia quien será en el futuro y ya es el que nos indica como hemos de comportarnos la conciencia de cada uno la ley ya no te dice la conciencia lo cual quiere decir que hablemos de educarla hemos pasado del temor yo también lo expliqué un año del temor de los primeros siglos del hombre primitivo a la ley que nació pues ya en la civilización la ley regula la sociedad y el hombre empezó a despegar poco a poco de la animalidad gracias a la ley pero lentamente y ahora hemos desembocado en la conciencia de cada uno la conciencia ya hace que el hombre no despegue lentamente despega endérgica lo que hace que un hombre sea hombre es su conciencia si yo digo voy a misa porque está mandado estoy cumpliendo una ley pero es muy poco humano y muy poco límite cuando yo digo yo voy a misa porque me nace del alma aquí es por encima de todo carta de San Pablo a los demás están en la ley están en el pecado y hemos estado dos mil años están en la ley están en el pecado es la libertad de los hijos de Dios conciencia la que nos indica la libertad de los hijos cuando tengamos un cristiano carismático y que diga el espíritu me impulsa a y vaya para allá este es el espíritu la ley hay que superarlo por tanto hay que insistir además de que la jerarquía no tiene la importancia que le estamos dando en una época jerarquizada sino que el carisma es el que hace este carisma nos lleva a la conciencia y la conciencia una vez que la has puesto desnuda otra vez como un niño a la presencia de Dios no te deja en paz la conciencia se sensibiliza en la medida en que se usa por eso nos preguntamos ¿y cómo sabe uno por la conciencia cuando? la pregunta es de novice ya lo creo que lo sabe uno el que no ha ejercido la conciencia le pasa un vendaval y no lo siente el que ejerce la conciencia es como una antena de radio super sensible cuanto más ejerces la conciencia ¿qué ley te obliga a dar limos a un pueblo? no hay ninguna ley ¿qué ley te obliga a ir al hospital esta tarde? ninguna ¿qué ley te obliga a dedicar una hora más a tus hijos hoy? si lo haces estás perdido pues la antena de la conciencia se sensibiliza de tal manera que pasa una brisa y la pillas y la brisa dice ¿qué le hace hacer? no sé una hora de visita a un hospital para el que no tiene conciencia educada ni doscientos hospitales le conmueve el que la tiene educada una brisa una brisa está llamando la brisa y llega me iría bien ponerme de rodillas en el suelo y rezar cinco minutos no se siente la conciencia no sabes por qué a lo mejor alguien está chupando de ti en ese momento la conciencia no te dejará en paz lo tendrás que hacer que papa lo ha mandado jamás que ley de la iglesia lo ha mandado jamás es la conciencia está viniendo por tanto unten las palabras y hemos terminado la iglesia del mañana que ya está aquí y que ya se está construyendo está pasando de jerarquía a carisma el carisma es personal de cada uno y es fundamental en la iglesia porque es un don personal que construye la iglesia de Dios este carisma se realiza en el seno del hombre donde actúa el amor que en la actuación exterior se llama conciencia todo aquello que te dice la conciencia lo tienes que hacer no te preguntes por la ley la ley es el mínimo esto es de Cristo está claro que no has de matar la ley te prohíbe matar pero a partir de no matar fíjate que el mundo se abre y dar un beso a una persona que lo necesita y que no te apetece dárselo que eso es de conciencia y tender la mano a un pobre o a un ciego que atraviesa la calle que y decir una palabra oportuna a un niño que anda despistado que y visitar a un enfermo que huele muy mal que y soportar el genio de una persona que no tiene aguante que pues eso está más allá de no matar la ley dice no matarás pero a partir de no matarás empieza con la conciencia que verás tú la cantidad de continentes infinitos que se abren y que la conciencia te empuja a que vayas por ellos este es el futuro del mundo cristiano del mundo inmediato que están haciendo con ello queridos amigos he de decir dos cosas hemos terminado el curso con alegría gracias a la presencia de ustedes ustedes han ganado el reino de los cielos con su paciencia yo he sido el instrumento para que ustedes lo ganen y lo que queremos entre todos y últimamente es que las generaciones de cristianos que somos nosotros y las que nos siguen encuentren la puerta abierta gracias al carisma hacia un futuro que no será justamente jerarquizado sino que será telena libertad del espíritu y de actuación de la conciencia una iglesia completamente nueva y que evidentemente será redentora y salvadora de un mundo que fuera de la iglesia se dirige exclusivamente o por el poder o por la economía dos cosas que no tienen nada de carismático ni el poder es carismático ni el dinero es carismático así pues la salvación está justamente en la conciencia y en el amor de los hombres que descansen después de tanto curso y que todo esto les sirva para seguir actuando aplausos aplausos conciencia conciencia conciencia